¡Suscríbete al canal! ...porque hay mucha gente y me pierdo... ...pasa que... ...pasa que quiero mostrarte, quiero mostrarte, mira que... ...que compañero habilidoso que tengo, que nos va a meter ahí... ...no, les digo, no se vayan, que van a ver como quedamos primero... ...no... ...dum... ...pasa... 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 ¡Gracias! 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 50 puntos más nada más tiene que hacer 50 40 ¡Ay! ¡Que puse el mismo segundo! ¡Mira! No mentía Después te lo voy a poner en destacar ¡Para que vean! ¡Para que vean! No, pero... Quedaste solo tranquilamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!